hola hola chicas chicos voy a regar después de semejantes heladas creo que la última vez que regué si mal no me acuerdo fue como por octubre que todavía el clima está poquito fresco pero no está horrible así que no regué todo noviembre no regué todo diciembre y muchos ya se están arrugando sus hojitas así que voy a regar hoy por primera vez para los que no me conocen mi nombre es gisela tengo fibromialgia y en este canal bueno la idea era hablar de la enfermedad para que el mundo nos escuche porque es una enfermedad poco comprendida poco escuchada no hay tratamiento y no hay cura pero tengo plantas tengo gatos tengo perros y al final vamos a hablar de todo lo que se nos puede ocurrir en este canal así es que si te gustan los vídeos y te gusta todo el contenido te invito a que te suscribas que es gratis solo le picas ahí donde dice suscribir y listo deseenme suerte voy a regar con esto con esto que está terriblemente pesado es horrible para mis manos déjenlo pongo aquí es muy malo para mis manos porque ya saben con la fibromialgia nos violen horribles las muñecas normalmente yo riego con manguera y con una punta de regadera así tal cual yo baño todas mis plantas siempre las he regado así pero esa agua que tengo en esa regadera manual es agua de lluvia es agua que se estuvo colectando en mi patio desde que empezaron las nevadas y todo el relajo así que es un agua muy buena para las plantas realmente se ponen bellísimas con agua de lluvia y por eso voy a regar con eso estoy un poquito asustada porque ya pasó de mediodía el poquito sol que hubo ya se fue pero yo no me sentía muy bien salí de la cama y a mediodía traigo un dolor terrible en la espalda pero tengo que atenderlas porque si no les echo agüita tengo pánico que se me muera así que vamos a empezar por aquí ojalá que esta agua no les haga daño que les haga más bien que mal después de que acabe yo de regar hoy a venir a soplarles el agua que les queda en el lápice de crecimiento para evitar que algo vaya a pudrir a la plantita porque el agua que queda estancada en las en el lápice de crecimiento suele podrir a la planta así que no quiero tampoco echarles así horrible de mucho porque si llega a subir de nuevo la temperatura se me podrían congelar de las raíces y para qué quieren si logré salvarlas de la dichosa helada y las voy a venir a matar por agua pues no es justo verdad así que en nombre sea de dios que esta agüita les haga bien y no les haga mal porque muchas de ellas traen sus hojitas ya muy arrugaditas o sea ya las pobrecitas mueren de sed y obviamente no es justo aunque dicen por ahí los expertos en suculentas que cuando uno las horas y las limita con agua o las pone mucho tiempo al sol o pasa mucho frío las pobres se estresan y agarran unos colores muy bellos ok está bien a quien no le gusta una planta con un color así exótico divino pero no se me hace muy justo no se me hace muy justo que las pobres plantas pasen sed o pasa mucho frío si ahorita en el invierno con todo lo del lado agarraron colores muy bonitos no voy a decir que no tengo colores divinos en la colección pero se me hace cruel y obviamente yo no puedo controlar controlar eso el clima no lo controló yo así es que las tapé lo más que pude las cubrir lo mejor que pude y las traté de mantener lo menos frías posible y si agarraron un color muy divino pero no las pienso matar de sed así que ya regué esta área de aquí voy a regar aquí voy a regar ahí ahí ya regué y me voy a ir al invernadero a regar también así es que me acompañan ya estoy aquí vamos a regar las del invernadero me siento recansada porque tengo que salir al patio mío a llenar la regadera y eso está siendo muy doloroso para mí traigo un dolor en la espalda terrible no he dormido nada bien así que mi brazo ya me duele horrible mi esposo y mi hijo andan trabajando así que ni para decir vengan a ayudarme pues no así que vamos a regar las de aquí empecemos por las de arriba ay que diosito las que diosito me las bendiga y no se me vayan a a enfermar con esta agüita está un poco fría el agua porque como les dije es agua de lluvia y quiero aprovecharla porque si es muy buena para ellas pero está un poquito fría así que primero dios que no les haga daño y ay ayuda mi brazo ya me duele pausita ay aguantenme poquito esto para mañana va a estar feo este brazo para mañana no va a servir ay pero bueno ay la belleza cuesta y mantener bellas estas muñecotas cuesta ay no 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 más no más no más necesito un descanso ouch no más esas personitas que tienen fibromialgia deben de saber de lo que les estoy hablando es una sensación como si te estuvieran arrancando tus brazos de tu torso es sumamente doloroso los codos todo lo que en nuestro cuerpo se doble dígase codo ay perdón hombro codo muñeca articulaciones de los dedos son demasiado dolorosas el codo el codo me está matando pero bueno voy a continuar regando el resto de ellas no voy a poder seguir grabando porque obviamente no puedo estar ay ay duele no pues se trata que disfruten la regada de las plantas no la quejadera de mi brazo pero esa es la vida esa es la vida que vivimos las personas con fibromialgia gente que no nos cree gente que nos toma locas gente que dicen que lo tenemos en nuestra cabeza mi cabeza no tiene el dolor de mi codo o sea si mi cerebro manda este todas las señales a mi cuerpo lo que ustedes quieran pero el dolor que siento en este justo momento en mi codo no puedo decirle a mi cerebro no no me duele como yo acostumbro no no duele aguántese que solo es dolor y no la va a matar y si de esa manera voy a terminar de regar todas mis plantas pero el dolor está ahí es insoportable y yo sé que para mañana este codo va a estar de la fregada así es que esta noche me voy a empastillar obviamente solo tomo ibuprofeno o este Tylenol o algo así este un analgésico no es no tomo nada que sea controlado no tomo ningún tipo de medicamento controlado ni que sea súper extremadamente fuerte me voy a tomar unas pastillitas esta noche porque este codo se va a poner gacho conoce cada quien conoce su cuerpo cada quien sabe de lo que se trata y yo sé que estos esfuerzos que yo hago me ponen mal de hecho esta mañana estaba yo pensando gracias a Dios he tenido dolor pero no así como ay me muero me muero pero por qué porque aquí la señorita no ha trabajado uff desde desde el verano desde julio-agosto fue la última los últimos meses donde yo trabajé diario o sea trabajé de lunes a viernes o de lunes a jueves horario corrido de nueve de la mañana a siete o ocho de la noche fue el último la última vez que estuve trabajando de esa manera de agosto para acá trabajo uno dos días por semana tres a lo mucho a veces pasó dos semanas sin trabajar ¿por qué? porque estamos en temporada baja todo lo que es noviembre finales de octubre noviembre diciembre enero estamos en temporada baja en cuanto a la remodelación si tenemos trabajo no voy a decir que no pero no estamos así como de híjole ya no nos damos abastona así que es por esa razón que mi cuerpo no ha estado tan mal y yo decía ay que bueno no me he sentido tan mal ¿será que? ya la fibromialgia se fue ajá se vale soñar pero justo cuando hago estos esfuerzos que me cuestan que me cobran la factura que mi cuerpo lo resiente de manera grotesca es cuando digo no si si tengo si tengo y si duele de verdad si ustedes me dicen del 1 al 10 ¿cuánto te duele? yo creo que un 9.5 ya le ando llegando al 10 mi codo se rompe literalmente siento que se rompe obviamente no se rompe pero siento que se rompe así que voy a seguir regando lo más que pueda aguántense voy a seguir donde quedé ahí le sigo aquí me quedé aquí le sigo hasta donde el codo aguante dejen a lo mejor cambio de codo y es mejor porque este codo es el que está soportando el peso de esta regaderota voy a cambiar de codo que soporte el peso mi codo derecho así un poquito mejor recuerden tal vez las cosas como las hacemos no es como nos gustaría hacerlas pero si ustedes se las se las ingenian si ustedes las reinventan uno puede seguir adelante o sea ahorita ya no soporto cargar el peso con este codo pero tengo otro codo ok entonces que lo cargue el otro codo y puedo seguir con mi labor yo no me quiero detener ni me voy a detener porque el codo se está quejando no señor hay que seguir sobre todo esas personitas que están obligadas a cumplir con un trabajo con una rutina de trabajo y digo están obligadas porque pues porque son el sostén de su familia son quienes proveen en su hogar todos los gastos que implica un hogar y que pasa que ellas se ven obligadas a trabajar ellas no le van a decir al vecino oiga hoy me duele todo no le colabora con la comida no colabora con el pago de la renta pues no esas personitas que que tienen que cumplir con un trabajo mis más grandes respetos donde trabajan 5, 6, 7 días por semana horario corrido jornada corrida y ya llegan a su casa a cocinar llegan a su casa a lavar ropa a atender a sus hijos y están de pie mis respetos para esas damas que los tienen bien puestos los calzones porque a esta dama ya se le rompió un codo voy por más agua regreso ya regresé aquí está voy a regar el segundo piso ok ay agüita bendita agüita bendita que estas plantitas se pongan bonitas porque no quiero que se me mueran ay ah no pero la señora tía quiere más plantas jaja la señora todavía sigue comprando dijera mi viejo chaparra si no te das abasto con las que tienes ay no importa viejo yo me organizo ándele sígase quejando que todo le duele ándele ahí está riegue las que tiene que todavía vienen más tengo un montón allá adentro no sé si se acuerden esas plantas que estuve ouch ouch esas plantas que esperé por un bendito año un año a que la tienda las trajera y las pusiera en descuento de subí videíto que fui a comprarlas con esa emoción que me caracteriza y siguen adentro de mi casa no las he ido no las he traído para acá porque obviamente las heladas todavía estaban fuertecitas pero yo creo que este fin de semana ay caramba las voy a traer para acá afuera pero lo primero que tengo que hacer es hacer espacio porque eso es lo que me dice mi marido chaparra si ya no tienes espacio tranquilo tranquilo que yo les hago espacio yo me encargo de ay esta no esta no esta no que no se moje que es la que estoy tratando de salvar yo le digo a mi viejito tranquilo hombre que yo me encargo de hacerles espacio tu no te mortifiques que al final de cuenta si me falta espacio me fabrico otro estante como este ah si se lo debo a una amiguita a Letze Alvarado si mal no me acuerdo a Letze Alvarado te prometo mi reina que te voy a construir el estante para la sucus en vivo y a todo color pero aguantame porque que ya esto se calme un poquito mi reina porque 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 tengo que ir a comprar madera y porque ese estante lo tengo que construir afuera o sea al aire libre no puedo construirlo aquí porque el piso no esta 100% parejo o sea si esta parejo pero tampoco tan chido de parejo lo tengo que construir allá afuera y obviamente pues el clima no se prestaba pero te prometo que voy a intentar este fin de semana ir por la madera y te lo voy a construir para que veas una amiguita a Letze Alvarado me preguntó las medidas o quería quería saber cómo construir estos estantes que ustedes ven aquí yo o sea yo los construí dos de ellos los construí con ayuda de mi esposo dos de ellos los construí sola me encantan me encantan vi un video en youtube no así como los míos parecido ok parecido obviamente yo le puse mi mi toque personal yo lo personalicé a mi gusto porque el que mostraban era un poquito más cerrado más chaparrito este es mi estilo con mis medidas me funciona re bien porque como pueden ver los estantes los escalones están separados y entra suficiente luz solar a todas ellas no quedan cubiertas así que a Letze Alvarado mi reina te voy a grabar tu videito lo más pronto que pueda lo más detalladito para que puedas construir el tuyo y si alguien tiene preguntas o si alguien quiere saber algo más de mis estantes ya saben aquí estoy chicas chicos voy por más agua ya volví cuando empecé a grabar pues yo era novata en mi vida en mi sacrosanta vida yo había subido un video a youtube obviamente pues si yo grababa los videos de mis perritos para para tenerlos conservarlos para compartirlos con la familia pero jamás en todo mi universo en todos mis 43 años yo había subido un video a youtube así que pues yo humildemente ahí como dios me había dado a entender pues yo grababa y subía los videos y yo salía corriendo espérenme que ahorita vengo y me dice una amiguita muy amable me dice cuando tengas que ir a hacer algo pausa el video y yo y eso como fregado se hace si mi celular no pausa no me dice tienes que hable dije es que yo grabo con el celular y me dice ella si yo también grabo con el celular pero pausa el video le dije pero es que mi celular no puedo ya le intenté le busqué me fui a los a las herramientas del celular es un bendito iphone y yo buscándole como fregado pausar el video y me dice ella no tienes que bajar una aplicación y yo ok busqué una aplicación ay bendita amiga logré hacerlo ay espérense estos esquejes no se pueden mojar recuerden que cuando ustedes cortan un esqueje o sea le cortaron un bracito a una planta dicho bracito no se puede mojar por al menos una semana así que no lo puedo mojar donde te pondré donde te pondré que no te mojes es por acá no se pueden mojar porque entonces provocarían pudrición así que bajé la aplicación y hoy día gracias a dios puedo darme el lujo de decir ahorita regreso y pausar el video ay no pero pues así aprende uno uno es de la vieja escuela o sea en mis años de juventud los celulares no existían las computadoras acababan de salir así que batallé mucho cuando tomé mi primer iphone hace como 15 años y obviamente pues batallé y batallé pero hasta que le encontré verdad como usar el iphone hoy día pues ya ya me la sede todas todas con él vamos a volver a meter esta muñecota en agua hoy día ya sé como usarlo y gracias a esa muchachita divina que me dijo como como pausar los videos pues ya me doy ese lujo de aguantenme que ahorita vengo ay me apenas si me va a alcanzar el agua para regar todo esto recuerden lo que les dije este es agüita de lluvia por eso ando regando con esta regaderísima pesadisísima porque es agüita de lluvia ya saben ya les dije yo riego a manguera a manguerazo a regaderazo con regadera de manguera así tal cual pero estoy regando con agua de lluvia afuera hay una carpa de plástico azul que ya vieron que en un video el viento me la volcó y mi esposo le amarró cuatro cubetas que desocupamos de la pintura cuando pintamos en el trabajo le amarró la carpa para que el viento no se la llevara y pues ahorita que estuvo lloviendo las cubetas miren hasta arriba y es de ahí de donde estoy trayendo agua pero me va a alcanzar para llenar esa regadera y más nada ahorita regreso ya volví última regadera chicas chicos ya no doy para más ni siquiera sé si me va a alcanzar para mis bebés y es todo el agua que tengo no tengo más así que ay no te riegues que ya es lo último que queda ojalá alcance para todas ahí está yo no sé si al cactus se le deba de poner agua o no pero yo creo que le voy a poner un poquito este cactus gigante que ven aquí me lo regaló mi hijo le voy a poner un poquito pobrecito espérense espérense si esta bola esta bola de años ya me pesa espérenme vamos a regarlas de allá son las últimas las últimas uy pero ¿saben qué? no no voy a poder regar si riego se va a mojar la malla voy a tener que quitar la malla eso va a ser un desastre voy a tener que quitar la malla y obviamente no los voy a dejar aquí mirando como quito la malla porque eso va a ser un despelote nada más van a ver el primer piso para que vean el despelote que se arma ay 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 pero la ceñito quiere más plantas ándele pues que le traigan más plantas para que ande chillando que es demasiado ándele ya me parezco a los de la feria y otro y otro más y que le den otro a la ceñito ay no porque no está mi hijo caray mi hijo que me hace luego segunda cuando le hago la llorona que le digo hijo ayúdame y me dice ay ama yo no tengo ganas de estar allá afuera y yo ándale que la mamá se cansa y le hago carita de tristeza y me ayuda pero ahorita el chamaco anda trabajando las voy a poner en el piso porque obviamente ahí arriba ya no tengo espacio y voy a ir quitando la malla digamos estante por estante repisa por repisa como sea que la llamen miren salve dos hojitas de la culibra pinches dos hojitas a ver si algo les puedo sacar la había yo amarrado de aquí arriba para evitar que se cayera sobre ellas y miren lo que yo uso para agarrar cosas aquí en el invernadero estos ganchitos que originalmente son de oficina para papel son súper buenos porque son súper fuertes o sea agarran eso sí que agarran así que si ustedes hubieran visto ouch toda la maniobra que hice cuando puse esta malla antihelada una total locura porque todos mis gatitos estaban aquí y andaban brincoteando de un lado para otro y aparte de que puse eso ouch le clavé a la madera estos bichitos son los que se usan igual para clavar papel le puse un montón para evitar que la malla se moviera así que no si yo estoy bien loca ouch también duros cada cosa que a mí se me ocurre que yo misma a veces digo tú sí estás loca Gisela aquí le puse más abajo tiene más de estos bichitos yo le digo chinches no sé cómo los conozcan en sus en sus tierras otra gente le llaman tachuelas yo le digo chinches aquí hay otro y acá hay otro uy pero a este se le arrancó la cabeza ouch esto es muy doloroso para para mis dedos todas esas personitas con fibromialgia sabemos ouch que hacer esto o sea mover con dos deditos es fatal súper 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 doloroso pero qué pasa que no nos rajamos definitivamente no nos rajamos ay aquí qué hago subiré no no puedo subir ni modos vamos a dejarla aquí arriba para devolver esto y de esta manera en ese lugar que estamos desocupando ay qué relajo en serio se le ocurre hacer su pipiba ahorita ahorita van a ver cómo sigue el resto ok la magia de la pausa ya como de todo ahora lo que voy a hacer es alzar esto sostenerlo de aquí para poder sacar las que siguen y como les dije estos ganchitos hacen milagro ahí está uno y ahí va el otro así no maltrato las de atrás y puedo sacarlas de frente no si maña puede más que fuerza vamos con el otro el otro paquetito de plantas abajo mejor abajo para que ay las grandes abajo las chiquitas ay esto es lo que no me gusta llega un punto donde no esta todavía vive pero hay unas macetas obviamente son macetas de la tienda del dólar y esos paquetitos de macetas traen creo que cinco macetitas por un dólar y llega un punto donde las macetitas ya se rompen solas o sea se deshacen solas déjenme ver si tengo una no creo que el frío las hizo más me gustan por baratas pero miren la pobre maceta se deshace si es que todas estas macetitas las voy a tener que reemplazar y obviamente se van a ir a la basura ay bendito padre pero cómprenme más plantas ay y les cuento encontré una página de Corea y encargué unas con unos colores ay para que les cuento espero que cuando esas plantitas lleguen aquí pues traigan sus colores que se muestran en las fotos es muy difícil porque obviamente esas plantas o están con suficiente luz solar o las estresan que se yo y pues de esa manera obtienen esos colores maravillosos y a lo mejor mientras vienen en camino pues pierden su pierden su belleza de color pero van a llegar apenas las pedí van a tardar yo creo que sus buenos días en llegar porque vienen se supone que desde Corea del Sur imagínense desde donde van a viajar de esas pobres chamacas a ver donde hay un bichito aquí hay uno bárbaro aquí nada más había uno porque esos pinches gatitos estoy segura que me los anduvieron quitando ahora sí a bajar esta y a bajar esta el siguiente estante va a ser más fácil de quitar la malla porque las plantas están dentro de unas canastas porque están en unas canastas porque son las nuevas que llegaron y obviamente como no quería yo ponerlas así solas porque sus macetas pues están muy muy chiquitas y ya saben yo antes de meterlas aquí las las planto en su en su respectiva maceta donde se van a quedar y con el sustrato que yo uso así que no las no las he trasplantado y por eso siguen ahí en su maceta original con las que las recibí del vivero y están en una canasta grande yujuuu si cumplieron fue más rápido me cae que fue más rápido quitar que poner hijo cuando me tocó poner esta malla no yo sentía que me iba me iba a arrancar los pelos de la desesperación era demasiado demasiado el estrés que me causó poner y quitar poner y quitar no yo me quería volver loca pero es parte de todo esto que ven aquí es parte de querer tener plantas esta es la locura donde ay caramba que fue eso esta es la locura de los colores que yo soy muy muy rara que me gusta tener los colores a ver 1,2,3,4 1,2,3,4 estaba acá ese organización de colores me mata ya les voy a hablar del tema me mata me mata ay aleluya aleluya ya casi acabamos esta malla no importa que yo la meta aquí porque como no pesa absolutamente nada no daña las plantas pero la voy a agarrar de aquí poquito para que se sostenga tantito en lo que saco las cadastras esto va a ser más fácil y más rápido miren super fácil super fácil super rápido dejen quito estos bichos de aquí porque si un gatito se me pica yo me vuelvo loca yo me vuelvo loca esos gatos son mi vida son mi amor son un soberano desastre me hacen un tiradero pero así los amo y no me importa que tiren lo que tengan que tirar van a seguir en mi manada van a seguir en mi familia y los amo tal cual son de desastrosos chiquillos vagos no te vayas a caer tú de ahí a ver dos más y terminamos dos plantas más a ver los bichos uno aquí otro acá otro acá otro aquí otro acá ay y otro acá tarán yujú terminamos lo hicimos lo hicimos lo hicimos muy bien ay ya está ya está ya está ay por fin por fin ver todo esto de mallas y cuánta cosa en el invernadero me estresa me super estresa pero todo sea por proteger estas bellezas no importa lo que tenga yo que hacer para protegerlas lo voy a hacer porque amo mis plantas porque me ayudan a sentirme mejor miren esta mañana hasta el mediodía estuve en cama hasta el mediodía hasta el mediodía yo estaba ahí con que si ahorita me paro ay ahorita me paro y ahorita me paro y nada más no me podía parar hasta que dije no párate porque tus plantas les surge un poquito de agua y se te van a morir así que me armé de valor me llené de foa de energía y me paré y aquí ando aquí ando que si se puede siempre se puede solo es cuestión de querer nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros nadie obviamente tenemos tenemos familia yo tengo esposo tengo hijo que me aman que lo que sea que les pide ellos me me consienten pero este es mi gusto este es mi placer y por lo tanto yo soy responsable de él yo no puedo llenarme de plantas y poner a mi hijo y a mi esposo a cuidarlas porque pues no yo no les puedo dar más trabajo del que ya de por sí tiene con cuidarme a mí así que este es mi gusto pues yo me lo yo me lo como ay que me alcance el agua siento que no me va a alcanzar que me alcance que me alcance ay espérense espérense esta tampoco se puede mojar fue se murió se pudrió y estoy tratando y estoy tratando de que se salve que me alcance que me alcance que me alcance caray ay no siento que no me va a alcanzar sí que me alcance sí que me alcance bueno algo es algo a las de aquí abajo les va a alcanzar bien poquito pero es mejor que nada eso que ni qué siempre poquito es mejor que nada así que así que alguito 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 que les llegue chihuahua se me olvidó que las se me olvidó que las canastas negras les puse una mantita de pañal de las que le pongo en el piso a mis perritos para que hagan pipí y ahora resulta que ese pañal va a guardar toda el agua ay chihuahua no lo puedo creer hice milagro hice milagro con esta agüita bueno se acabó era la última agüita que pude conectar de allá afuera ah terminé hasta calor medio hasta calor medio y aquí afuera estaba fría no aquí adentro pero allá afuera estaba fríecito chicas chicos gracias por acompañarme en esta locura de regar esto cuando la última vez que regué como les dije fue creo que en agosto agosto o septiembre por allá sí así que ya regamos espero que ellas se mejoren un poquito porque ya estaban con sus hojitas muy crunchy muy doraditas muy crujientes de que ya estaban secándose voy a dejar los calentadores hoy encendidos otra vez para que esa agüita que les puse no me las vaya a matar porque si estaba un poquito fría y ya vieron como quité esa malla antihelada de ese estante quitarla no fue un relajo ponerla fue una locura pero bueno ya esto está regresando a la normalidad estoy muy feliz voy a poder disfrutar de nuevo de esto ahí siento que me ahogo gracias por haberme acompañado no tienen idea cuánto se los agradezco compartan suscríbanse mis reinas mis reyes que les cuesta picarle ahí donde dice suscribirse es gratis no les cuesta nada recuerden que entre más se suscriben entre más comentarios entre más like me dejan youtube me sigue moviendo en la plataforma de oh miren conozcan a Gisela y más gente más gente nueva comienza a ver mis videos para que crezcamos y todo 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 el mundo sepa de la fibromialgia compartan las suculentas conmigo y todo mi mundo loco de toda mi manada y todas mis locuras los dejo porque tengo que seguir voy a regar los bebés aunque sea con agüita de lo que encuentre cuídense mucho espero que hayan iniciado un año maravilloso bendecido lleno de amor divino inicio de año hay que echarle ganas a los que tenemos fibromialgia si es difícil yo no digo que no es difícil ya me vieron regar me dolía el codo me dolía el alma me dolía la cola pero hay que seguirle o sea nada de ay pues mañana no señor hay que vivir hay que seguirle que no nos detenga que no nos trunque nuestros sueños que no trunque nuestro camino que no trunque nuestra vida hay que seguir adelante si se puede tal vez con mucho dolor pero si se puede hay que seguir adelante los quiero mucho que Dios los bendiga cuídense mucho les mando un besito amo bye